¿Laura Sarabia sabía de la corrupción en el gobierno desde la UNGRD? Esto dijo Olmedo López. La hoy directora del DAPRI fue mencionada por el exdirector de gestión de riesgo en una explosiva entrevista, en la que vinculó a supuestos hechos de corrupción al ministro Luis Fernando Velasco y al representante Guaid Manzur. No cesa la controversia ni la polvareda política, tras la entrevista del exdirector de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, UNGRD, Olmedo López, que ratificó que supuestamente hubo coimas con dineros arañados del contrato de carotanques para la Guajira, en el trámite de la reforma del gobierno de Gustavo Beto. El exfuncionario salpicó no solo al ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, sino al presidente de la Comisión de Acusación, Guaid Manzur. Sin embargo, en medio de la entrevista que concedió a la revista Semana, López se repitió un personaje de primer orden. Laura Sarabia, hoy directora del Departamento Administrativo de la Presidencia, DAPRE, considerada la mano derecha el primer presidente de izquierda del país. Cuestionado sobre si Sarabia conocía o no de los presuntos hechos de corrupción y las coimas legislativas, el exdirector manifestó que son temas que, en su momento, los detalles de cada una de las cosas y hechos sucedidos en el año 2023 y parte del 2024 conocerá el país. Es decir, no negó tajantemente la responsabilidad de quien fuera la jefe de gabinete y, en su lugar, levantó un manto de dudas sobre el conocimiento de quien es considerada una de las pocas personas que le habrá al oído al primer mandatario. Recién a principio de mes, Sarabia acudió ante la Fiscalía General para radicar una denuncia para que se investigue el delito de extorsión. Según la funcionaria, desde el 5 de septiembre de 2023 se gesta una supuesta campaña de desprestigio en su contra y externos desean mancillar su reputación e imagen. Sarabia detalló que ha recibido mensajes de un hombre identificado como Brian Zapata, quien dijo tener en su poder audios, videos, mensajes y hasta los nombres de las personas que están detrás de la supuesta campaña de desprestigio en su contra, las cuales está dispuesto a venderle. Estos mensajes que, aunque no puedo afirmar la veracidad de su contenido, fortalecen lo que se ha venido denunciando ante la Fiscalía y es la existencia de un ecosistema de difamación y de violencia política en mi contra. Los mensajes recibidos fueron enviados por quien se identifica como Brian Zapata, quien dice haber trabajado en la UTN, en el Congreso de la República. Se lee en la denuncia. Relató Sarabia que estos mensajes mencionan que dos honorables representantes a la cámara estaban detrás de la publicación de unos audios donde se menciona mi nombre. En estos chats se habla de la filtración de audios con la finalidad de buscar mi salida del gobierno. Finalizando la grabación, la persona que me envía estos mensajes, que se identifica como Brian Zapata, ofrece venderme esta información o el celular donde reposa la misma. En su entrevista con semana, Olmedo López se refirió a los escándalos de corrupción en gestión de riesgo y las presuntas coimas que, como denunció su ex director, Schneider Pinilla, se habrían dado desde el gobierno para el trámite de reformas sociales en el Congreso. En su declaración, Olmedo López salpicó al representante Guaid Manzur en el escándalo de corrupción relacionado con la compra de carotanques por 40.000 millones en La Guajira, en cuyo contrato se habrían configurado presuntos sobrecostos para hacer pagos a varios políticos. Este tema de los carotanques va más allá de los vehículos. Toca a aporados. Para darle solamente un nombre, el presidente de la comisión de acusación, Guaid Manzur, es uno de los beneficiados de todo este proceso. Se vendió, dijo López. En esa línea, el ex director de la ONGRE salpicó también al ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, con supuestos hechos de corrupción y compra de congresistas. El doctor Velasco le contará al país cuáles fueron los motivos de una agenda que se adelantaba y en la que soy testigo, transmitía las instrucciones que recibía a uno de mis subalternos. Es una agenda de la que tenemos que arrepentirnos y pedirle perdón al país. Esa agenda precisamente son hechos de corrupción que beneficiaron a un número importante de congresistas, manifestó el ex director. Gracias por ver el video.